Nací para amarte Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día, vivir la alegría, de darnos placer La razón de esta última melodía, de una poesía que te quise hacer